La Amazonía nos necesitan, hoy hablamos por ellos. Marendúa Verde, noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marendúa Verde, un espacio de responsabilidad ambiental de Marendúa Estéreo. Son las 8.07 de la mañana y una vez más en Marendúa Verde hablamos de las noticias ambientales más importantes en este momento desde el departamento del Guaviare. Una de las noticias tiene que ver con el anuncio que se hizo ayer por parte de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, sobre esa participación que va a tener Colombia en el próximo COP 27, la próxima convención de marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático que va a iniciar el próximo 6 de noviembre y se va a extender hasta el 18 en Egipto. Allá van a participar más de 190 países donde estarán hablando de esos compromisos pendientes y los que vienen para poder frenar el cambio climático. Pues la jefe de la cartera ambiental enfatizó que el mundo debe invertir colectivamente en aquellos puntos críticos del planeta porque desregularizarían más el clima mundial y uno de esos puntos estratégicos que hoy la ciencia señala es precisamente la Amazonía. Dijo, si llegamos a un punto de no retorno de la Amazonía, la crisis climática va a tener un efecto global. Por eso, pues el llamado al financiamiento climático dice que es justamente lo que va a estar haciendo allá en la COP 27 y es generar un sustancial aporte internacional que sume más de 400 millones anuales, 400 millones de dólares anuales con base en que Colombia pues ya, digamos, va a poner el impuesto al carbono, que es un impuesto permanente como parte del proceso de restauración de los ecosistemas y que el mundo en general pues debe invertir más recursos para salvar esos puntos críticos del planeta. Escuchemos lo que dijo la ministra refiriéndose a esa participación de la COP 27. El llamado que haremos a la COP 27 de generar un sustancial aporte internacional que debe sumar aproximadamente 400 millones de dólares anuales con base en que ya Colombia pone el impuesto al carbono, que es un impuesto permanente, como case del proceso de restauración de los ecosistemas. Lo que llevaremos como posición a la COP 27 es que el mundo debe invertir colectivamente en aquellos puntos críticos del planeta que no pueden tener un punto de no retorno porque desregularizarían aún más el clima mundial. Y uno de esos puntos estratégicos que reconoce hoy la ciencia es precisamente la Amazonía. Si llegamos al punto de no retorno de la Amazonía, la crisis climática tendrá un efecto global. Haremos un llamado en la COP que no solamente se trata de hablar de cómo se va a financiar el clima, sino se trata de cómo cooperamos internacionalmente para que esos puntos de acupuntura, de regulación climática se salven y podamos que esa inversión, que es una inversión localizada, porque es una geografía, pero que tiene un beneficio global, sea prioritaria. Por eso también llamaremos a todos los ministros de Ambiente y los mandatarios de los países amazónicos a hacer un encuentro en el marco de la COP para formar este bloque amazónico que tiene una repercusión global. No es solamente la cooperación entre nosotros, sino que debemos unirnos como bloque amazónico para realmente un trabajo del mundo hacia salvar ese gran bioma que es estratégico para la regulación climática. También habló la ministra de un tema clave y es el acuerdo, digamos, que llegaron con el Ministerio de Hacienda para crear o para incluir el Fondo para la Amazonía y otros ecosistemas estratégicos del país en la reforma tributaria. Según lo que dijo la ministra, esto ya se discutió con el presidente Petro, ya se discutió con el Ministerio de Hacienda y va a quedar entonces incluido dentro de la reforma tributaria. Lo que quedó entonces es que el 100% del impuesto al carbono va a ser destinado para ese fondo de la Amazonía y otros ecosistemas estratégicos. Escuchemos lo que dijo sobre eso. Lo primero es que logramos concertar con los ponentes de la reforma tributaria y con el Ministerio de Hacienda la conformación del fondo para lograr que en la reforma tributaria se apruebe el fondo del que habló el presidente, que va a permitir una gran flexibilización de acceso de recursos y de ejecución con el proceso de la restauración ecológica de la selva amazónica, pero también de los otros ecosistemas estratégicos del país. Hoy el sector ambiental no tiene un instrumento que le permita ser eficaz en esa implementación. Este fondo va a permitir varias cosas. Uno, que tenga ingresos de recursos de cooperación internacional del sector privado y del sector público. Dos, que sea acumulable lo que se va generando en el fondo, en el tiempo. Tres, que no esté atado a vigencias anuales, lo que ayuda a que podamos ser consistentes en lo que es la restauración de los ecosistemas, porque un ecosistema tiene que invertirse y mantenerse en el tiempo para que podamos ver los resultados ambientales y además permite una ejecución mucho más ágil en términos de cómo podemos dispersar los recursos con las comunidades en este pacto social que estamos trabajando. Que el 100% del impuesto al carbono sea precisamente destinado a la restauración de los ecosistemas estratégicos y salvar la selva amazónica, el Chocó Viejo Gráfico, los páramos, como decimos, una estrategia del páramo al mar. Bueno, ahí estaba la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, entonces confirmando que dentro de la reforma tributaria quedó que el 100% de los recursos que se recojan con el impuesto al carbono van a ser destinados al Fondo para la Amazonía y otros ecosistemas estratégicos. Ahora habrá que ver cuál va a ser, digamos, la ruta para que esos recursos sean distribuidos y qué tantos recursos vendrán para el departamento del Guaviare, cuáles van a ser esas destinaciones específicas seguramente para esa conservación de la Amazonía, pero ahora ya están asegurando entonces esos recursos importantes que no se tienen hasta el momento. Laura, ¿y que les lleguen realmente a los que van a cuidar la Amazonía como son los campesinos, los indígenas? Eso es lo que no se sabe, es que eso es lo que no se sabe, porque aquí realmente se necesita para todo, porque si nos ponemos a pensar entonces, Ingrid, no solamente esas comunidades necesitan, necesitan el cuerpo de bomberos, necesitan las autoridades territoriales para tener herramientas, no sé, es que eso es lo que hay que ver cómo van a trazar esa línea y esa estrategia, pero sí, definitivamente es clave que esas comunidades que están allá y que serán las encargadas también, pues tengan ese lugar allí como cuidadores de la Amazonía. Muy bien, 814 y la invitación para hoy, ojo, hablando de todos los que les gusta Marandúa Verde, nuestra Amazonía, nuestra naturaleza, hoy es una oportunidad muy importante para que ustedes participen, tomen la palabra, tengan la oportunidad de expresar esas inquietudes, esas opiniones, esas propuestas y por eso los invitamos a que escuchen el siguiente mensaje. Frenar la degradación y la deforestación de la Amazonía es un esfuerzo conjunto que debemos hacer entre la sociedad civil y las instituciones gubernamentales. ¿Quieres aportar en la conservación de los bosques? Te invitamos a participar en un diálogo regional en torno a la protección de la Amazonía y el desarrollo sostenible de sus comunidades étnicas y campesinas. Este martes 1 de noviembre, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, Auditorio Centro Cultural San José del Guaviare. Invitan CEALDES, Sensat Agua Viva, Corporación Vida Paz, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS, Tropenbos Colombia, Iviso Mutod. Ahí está la invitación para hoy, a partir de las 8 de la mañana, es decir, ya, si nos está escuchando, ya está tarde, no mentiras. Hoy tienen toda la oportunidad, pero la idea es que lleguen temprano porque van a estar en el Centro Cultural todas estas organizaciones, pero también líderes de la sociedad civil, es decir, todos los que hemos escuchado que les preocupa el tema de la minería, que les preocupa el tema de las fuentes hídricas, que les preocupa el tema de la deforestación, que les preocupa todo el tema de la conservación de los bosques y demás. Bueno, es la oportunidad de que ustedes participen en este diálogo regional ambiental porque desde allí, uno, pues van a, digamos, a tomarse esos insumos y decir cómo estamos, cómo estamos en materia ambiental, en iniciativas y este tema frente a la deforestación, pero también de allí van a salir los insumos para preparar, digamos, esas propuestas ambientales, especialmente de cara a la Amazonía y de toda esa problemática que tenemos en el próximo diálogo regional vinculante con el Gobierno Nacional, que va a ser el 19 de noviembre. Entonces, la invitación, ya saben, hoy Centro Cultural, desde las 8 de la mañana, va a ser una jornada que va a durar todo el día, pero es importante que ustedes lleguen temprano y puedan hacer, digamos, parte de esas mesas de trabajo que se van a estar desarrollando hoy en el Centro Cultural. Ahí están las noticias ambientales más importantes hoy, martes 1 de noviembre, en el departamento del Guaviare. El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marendúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marendúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marendúa Estéreo.